Bombazo, la revelación del libro de López Obrador, su último libro llamado Gracias, donde da la primicia sobre este escándalo de corrupción de Amparo Cazar que usó sus influencias para beneficiarse de la corrupción. Corre video. Corre, el perito en materia criminalística de Campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que, comillas, el oxiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida, cierra comillas. Por este lamentable caso, la señora Cazar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque, aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de dos años, y el finado apenas tenía una antigüedad de cuatro años en la institución, cuatro meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo, seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125 mil pesos mensuales. Bueno, este es otro de los episodios que este libro del presidente Andrés Manuel López Obrador titulado Gracias, incluye. Hay muchas más cosas, ¿eh? Muchos más asuntos. Por supuesto, nosotros no lo hemos terminado de leer, hoy lo recibimos y, pues, quisimos compartírselo porque es un material para la deliberación pública. En este caso, pues, hay cosas que van a resultar controvertidas, incluyendo este último caso, Alejandro, de María Amparo Cazar Pérez, quien, pues, sí, dice que lucha contra la corrupción. Yo recuerdo aquel episodio. Híjole, mano, es terrible, Álvaro. A ver, termina esa idea que tenías porque es que dirige una organización que se llama... Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y este episodio es de corrupción y de impunidad, Álvaro. Como dice Rogelio Luna, ¿cómo la ven? La señora María Amparo Cazar cobró 16.5 millones de pesos en un seguro que no le correspondía, seguro de vida, y una pensión vitialicia de 150 mil pesos mensuales por el suicidio de su esposo en un edificio de Pemex. Ninguna de estas garantías le correspondían a la encargada de mexicanos contra la corrupción. Es por eso que López Obrador es un maestro, porque ni siquiera los periodistas que merecen todo mi respeto son respetadísimos, Paez Varela y El Güero Delgado, esa información no la tenían. La tenía López Obrador, que él bien dijo, oye, le preguntaron en la mañanera, oye, ¿y usted cómo sabe tantas cosas? Es que el pueblo me ayuda. Aquí fue el testimonio de Bernardo Batis, un hombre de izquierda, le dije, ¿sabes qué? Pasó esto. Y le dijo, y Obrador dijo, ¿está mal eso? Que el influyentismo, ¿no? Que este tipo de personajes usen la influencia, y al final de cuentas, la corrupción y la impunidad prevalecieron, y a la señora la cobijaron con, pues, estos beneficios que no le correspondían. Es muy doloroso y es muy triste, no vamos a lucrar con la muerte de su esposo, no va por ahí. A lo que vamos, y que quede claro, es que ella usó su posición, su posición para beneficiarse. Por eso, y a lo mejor no viene mucho al tema, pero por eso una de las reformas de López Obrador, es que los indígenas ponerlos primero. Ahorita, primero. Sí, porque no puede haber trato de iguales entre desiguales, como dice Obrador. O sea, los indígenas, tú sabes, la gente indígena que apenas le están llevando internet, apenas le están llevando agua y luz, no los puedes tratar igual, porque es gente que ha estado desprotegida. ¿Y a qué me refiero? Que esta mujer tiene una posición privilegiada y va y habla con las altas esferas para beneficiarse. ¿Qué esperanza le das a una persona indígena que lleva 15, 16 años en prisión simplemente por no hablar español? Entonces, los comentarios aquí, pues, nos hicieron esperar, ¿no? Comentarios como, es íntima de Claudio, es corrupta, es un asco. La verdad, urge plan C, exactamente, urge plan C. La gente piensa, erróneamente, que el plan C es solamente para que Morena gane la mayoría y se imponga una dictadura. No, es que, fíjate que los de derecha dicen, la ley es la ley. Y como dijo Lainez, el ministro Lainez, nadie está por encima de la Constitución. ¿Cuál es su problema? Dicen los panistas también. ¿Cuál es tu problema con la Constitución? Mi problema es que ustedes estuvieron décadas y se orinaron en la Constitución y la cambiaron. Salinas, la corrupción, no la hizo grave, no lo hizo delito grave, le quitó esa palabra grave. Tuvo que llegar Obrador a ponerle grave, a devolver esa palabra delito grave a la corrupción. Y estos señores, farsantes, la que tengo aquí a mi lado, nunca denunciaron eso que hizo Salinas. Entonces, mi problema con la Constitución es que es muy neoliberal, es muy conservadora. Y necesitamos llegar y hacer la mayoría para hacer los cambios que a nosotros creemos que nos conviene como mexicanos porque ustedes ya estuvieron e hicieron todo tipo de modificación. Y ahora sí, se ponen la Constitución en el pecho y dicen, no toques la Constitución cuando ustedes ya la mancillaron, la ensangrentaron, la orinaron. No se vale. Pero si es un escándalo, Obrador se las sabe todas. Esto que te estoy diciendo, muy por encimita, lo manejaron los medios de comunicación. No lo manejan. ¿Por qué? No le conviene. No ves a Broso, a Dreser, Pascal Beltrán del Río. No ves, Chumel, Loret, no los ves hablando de esto. Lourdes Mendoza, Azucena Oresti, Adela Micha, no tocan esto porque no les conviene. Porque afectan a la campaña de Xochitl. Entonces, sí, el país, claro que está polarizado. 70 y un poco más a favor de la 4T y 30 o menos con margen de error a favor de estos corruptos conservadores. Esa fue mi opinión. Dime qué opinas tú. Hasta luego.